10 razas de perros de talla mediana más populares Número 10. Samoyedo. Raza de perro cuyo origen se encuentra en los pueblos samoyedos del norte de Rusia. De talla media y pelaje blanco, apodado perro sonriente por las características de su hocico, es de carácter sociable, juguetón, alerta y vivaz. Número 9. Bulldog inglés. Esta raza de perro tiene su origen en Gran Bretaña. De talla media, es bajo de estatura pero robusto y musculoso, de carácter temperamental, es también un perro afectuoso, audaz, seguro de sí mismo, valiente y fiel. Número 8. Border Collie. Una raza de perro pastor, cuyo origen se encuentra en las fronteras de Escocia e Inglaterra, y se utilizaba para pastorear gracias a su inteligencia, agilidad, que también le han llevado a ser el rey de las pruebas agility. De talla media. Número 7. Dalmata. Es una raza de perro cuyo origen se encuentra en la región de Dalmacia, situada en la costa del mar Adriático que pertenece a Croacia. Su piel blanca con motas negras es su mayor identificativo, de talla media, de carácter extrovertido y amigable, enérgico, activo y juguetón, sensible e inteligente. Número 6. Boxer. Es una raza de perro tipo moloso cuyo origen se encuentra en Alemania. De talla mediana, los machos alcanzan unos 60 centímetros de altura a la cruz y más de 30 kilogramos y las hembras 56 centímetros de altura y 25 kilogramos. De carácter activo, juguetón, inteligente y protector. Número 5. Husky siberiano. Raza de perro cuyo origen se encuentra en el noreste de Siberia. Acostumbrado a vivir en la nieve, tiene el pelaje mucho más denso y grueso que otras razas de perros. Es capaz de modificar drásticamente su pelaje según el lugar donde viva, puede cambiar entre pelo largo o más corto. De talla media, su aspecto guarda gran parecido al lobo. De carácter alerta e inteligente y sociable. Número 4. Pastor australiano. El pastor ovejero australiano, es una raza de perro de pastoreo, cuyo origen se encuentra en los ranchos del oeste de Estados Unidos. De talla media, tiene carácter protector, activo e inteligente, además de cariñoso. A menudo se confunde con el border collie, pero son razas completamente diferentes, quizá no tanto físicamente, pero sí a nivel de carácter. Número 3. Pastor ganadero australiano. Es un perro bollero originario de Australia. De talla media, no es el perro ideal para encerrarlo en un patio. Estos perros requieren de trabajo, y de convivencia con las personas o por lo menos de la presencia de alguien a su alrededor a falta de su trabajo cotidiano. Aislado en el patio de una casa dentro de la ciudad los orilla a crear problemas. Son de carácter leal, protector, valiente, obediente, energético a la vez que cauteloso. Número 2. Chau chau. Raza de perro cuyo origen se encuentra en el norte de China. De talla media, si se les da la oportunidad de hacer suficiente actividad física diariamente. Poseen un carácter independiente, manteniendo una cómoda distancia con los demás mientras está acostado, o viendo caminar a los extraños en la entrada. De carácter reservado, leal y algo independiente. Número 1. Basset home. Una raza de perro que forma parte de los abuesos, su origen se encuentra en Francia donde desde el siglo XIX era especialista en caza de liebres, zorros y faisanes. De talla media, es un perro de baja altura de cruz, cuerpo largo, patas cortas y sus características orejas largas. De carácter amigable, gentil, tenaz y cariñoso. Música Arriba Música Gracias por ver el video.